Bueno, Nahuel Patón Guzmán, según nos dice EGB, portero argentino del equipo Tigres de México, tuvo una declaración que se hizo pública y se está haciendo viral sobre la situación de las mujeres en la tribuna exclusivamente femenina que armaron para el 8M, la mejor idea del mundo. ¿Qué pasó? Era como, o sea, vos veías toda la tribuna y veías un punto de luz iridicente, blanca, pura, divina, pristina, saliendo de esa tribuna y la gente que estaba cerca solo podía sentir amor y respeto y diversidad. Y vieron como el mundo era mejor por un segundo, en ese pequeño lugar donde estaban reunidas todas las mujeres, igual que ocurre en el 8M, no, para nada, obvio que no. Y encima este tipo estuvo basado, basado, y vamos a escucharlo. Hizo una queja por las cosas que estaban gritando desde la tribuna femenina. Escuchemos. Muy gracioso que estamos con el pensamiento con la igualdad, todos desconectivos femeninos. Hacía un rato como voy, porque me parece un poco desacertado. Ah, no escuchás nada, ¿no? No escuchás nada. No escuchás nada, no escuchás nada, no escuchás nada. ¿Escucharon, no? Lo que se escuchaban por parte de la tribuna femenina eran victorios homofóbicos. Eran frases insultantes homofóbicas dirigidas a los jugadores, cuestionándolos por su rendimiento en el partido. Ganas me dan de bajarlas a ellas de una oreja y hacerlas jugar el partido a ellas a ver si lo jugarían mejor, por supuesto. Pero esto ocurre en el 8M, en contexto del 8M, donde hacen una tribuna específicamente femenina por la igualdad y la diversidad y no el coño en vinagre, para que después ocurra esto otro. Vamos a escuchar exactamente cuáles fueron las quejas. Que lo vengan a ver, eso no es un portero, es una puta de cabaret. Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, ese no es un portero. Y lo que dice es, muy gracioso que estamos con el mensaje, con la igualdad, todo el colectivo femenino, haciendo eritos homofóbicos. Y el tipo se hace desentendido, como que él no lo está escuchando. No, él no escucha nada, obvio. ¿Qué te va a decir? No, sí, la verdad tenés toda la razón del mundo. No, 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 no. Las hinchas presentes en la tribuna entonaron cánticos que incluían insultos homofóbicos hacia Guzmán. Ante esta situación, el arquero se dirigió a los micrófonos y expresó su descontento. Muy gracioso que estemos con el mensaje de la igualdad y todo el colectivo femenino haciendo un grito homofóbico. ¿No te parece desacertado? Y siempre me remito a lo mismo. Disculpen que me ponga repetitiva con este tema, pero imagínenselo a la inversa. Imagínenselo a la inversa. Imagínense que en un partido femenino, que en un partido de jugadoras mujeres, hay una tribuna exclusivamente masculina tratándolas, por ejemplo, de lesbianas o de tortas o de lo que sea las jugadoras. ¿Sabés el quilombo que se habría armado ya? No quedarían medios de comunicación ni voces de políticos para quejarse. No quedarían post feministas para subir, ni tiktokers indignadas soltando sus flamas incendiarias a través de su plataforma preferida. Estaríamos escuchando un enérgico y sentido discurso sobre la importancia de respetar el rol de las mujeres y como esto en realidad no es una situación puntual, sino que en realidad es que son hijos sanos del patriarcado y que son solo hombres socializados en nuestra sociedad. Bueno, acá no llegamos a escuchar, disculpad, que están muy, cantan muy bajito. Cantan bajito, no se las escucha. Contexto, los escritos no son homofóbicos, pero sí ofensivos y la FIFA ha penalizado a los fanáticos varanos por muchísimo menos. A ver, uno puede considerar que no son homofóbicos, pero ellas desde luego lo catalogarían como homofóbicos. O sea, el mismo movimiento que reserva una tribuna específicamente para mujeres en el Intermacional de la Mujer es el mismo colectivo que consideraría que esto es homofóbico. O sea, decirle puta de cabaret, puta de cabaret a un portero, yo creo que sí le sonaría homofóbico. Si este hombre fuera gay, si fuera abiertamente gay, y le estuvieran diciendo puta de cabaret, yo creo que el mensaje quedaría bastante claro. Y obvio, obvio que la FIFA ha penalizado a fanáticos varones por muchísimo menos. Según las feministas, el machismo que sufren los hombres, sobre todo en este contexto, es por culpa de los mismos hombres, claro. Lo que están vitoreando esas mujeres que están ahí, es culpa de los hombres. ¿Qué tal si fuera al revés? Justo lo que decíamos recién. Esa es una burla clásica en el fútbol, pero cuando la hacen los hombres sí hay consecuencias. Cuando la hace un hombre es distinto. Cuando la hace un hombre, claro que hay consecuencias. Y olvídate que a un hombre se le ocurra decir algo ligeramente similar en un partido de fútbol femenino. Sería imposible, inconcebible hoy en día. No se podría permitir. A nadie se le ocurriría siquiera. Igual te digo una cosa. Ya saliendo del tema de las feministas, ¿no? Me parece un horror igual. Siempre me pareció un horror insultar así a los jugadores de fútbol. Son ellos los que están ahí corriendo de un lado para otro. Sudando la gota gorda. Pateando una pelota. Tratando de hacer goles. Coordinándose con su equipo. Con la presión que conlleva. Y que haya un gordo culo sucio desde la tribuna. Diciéndole puta de cabaret a los jugadores. Qué sé yo. Bajate y jugá. Bajate y jugá, hermano. Mientras estés ahí sentado. Con el culo chivado. Tomando guirra. No hubo opinión.